La comisión de adultos mayores y seguimiento del sistema de jubilaciones y pensiones presidida por el senador líder amarilla analizó los proyectos de ley de la universalización de pensión para adultos mayores. Nos reunimos en la comisión de adultos mayores para dictaminar sobre los proyectos de ley con respecto a la universalización del cobro. Queremos que todas las personas que cumplen 65 años de edad cobren en forma automática. Automática significa que con una declaración jurada directamente ya el Ministerio de Hacienda proceda a pagar. Sin censo significa eso. También planteamos que se aumente la pensión a un 50% del salario mínimo. Todo esto lógicamente depende del Ministerio de Hacienda, pero nosotros planteamos como proyecto de ley que se apruebe de esa manera. Por mayoría por el momento, porque no estuvieron presentes algunos senadores, pero por mayoría de que se pueda universalizar, todos puedan cobrar sin trámites, con trámites así rápidos y segundo el monto también que aumente.